Aloe beta, concentrado líquido para preparar una refrescante bebida purificadora del organismo. Los nutrientes que contiene ayudan a combatir los radicales libres que deterioran nuestras células. Favorece la depuración, desintoxicación y cicatrización en el organismo. Entre sus ingredientes principales están el beta caroteno y el concentrado de jugo de aloína. Aporta una importante cantidad de vitaminas micelizadas para su fácil absorción. Es un poderoso antioxidante que contribuye a la salud de las células y a evitar muchos de los desgastes que se asocian al envejecimiento. Ayuda en los procesos renales y es un refrescante apoyo contra las úlceras gástricas. También es un excelente cicatrizante y desinfectante natural. Se recomienda para todas las personas de cualquier edad, especialmente si están expuestas a cualquier tipo de contaminación ambiental. Favorece mucho a quienes están interesados en mejorar sus funciones renales y digestivas o tienen heridas en proceso de cicatrización. ¡Gracias! ¡Gracias!